Es un gusto para mí Lorena, muy buenos días y para la revista que ustedes representan es un gusto tenerlos acá. Mi nombre es Juan Pablo Moncada, yo soy médico de la Universidad Nacional de Colombia, urólogo también de la Universidad Nacional de Colombia con estudios en la Administración de Empresas en Salud de la Escuela de Administración de Negocios, estudios de liderazgo en el MIT y maestría en Salud Internacional del Foro Internacional en Pamplona, en España y para mí es un gusto recibirlos y resolver las dudas que tengamos concernientes a mi especialidad. La urología es la especialidad quirúrgica de la medicina encargada de manejar las patologías o enfermedades que conciernen al riñón, a los uréteres, a la vejiga, a la uretra y asimismo a las enfermedades que involucran el tracto genital masculino, es decir, el pene, los testículos, la próstata, las vesículas seminales y los elementos del cordón espermático. Esta especialidad tiene una, dentro de la medicina ejerce como tal la praxis usual, es decir, de hacer un diagnóstico, sin embargo nos caracterizamos por hacer un tratamiento quirúrgico de todas las patologías del tracto urinario. Abordamos niños, niñas, hombres, mujeres, personas de la tercera edad sin distinción de que solo seamos hombres, que es la idea que muy a menudo tenemos de que nosotros los hombres solo somos tratados por los urólogos. En los niños vemos enfermedades del tracto urinario como hidronefrosis, que es la dilatación del tracto urinario, alteraciones de la evacuación de la vejiga, alteraciones de la uretra posterior, como las válvulas uretrales posteriores. Vemos problemas en las niñas pequeñas como incontinencia, infecciones urinarias de repetición. En la adolescencia, tanto en hombres como en mujeres, vemos enfermedades del tracto urinario. En la edad adulta, las mujeres pueden padecer de cistitis, orina con sangre, cálculos urinarios, tumores del tracto urinario, así mismo como los hombres. Y ya en la edad, en la tercera edad, en la edad mayor, sabemos que la urología trata lo que más vemos, que es la hiperplasia prostática, el cáncer de próstata, los tumores de vejiga, los tumores de riñón. Sin embargo, nosotros los urólogos tratamos todo este convenio de alteraciones a lo largo de la vida, no solamente atendemos a nosotros los hombres. A diferencia del urólogo, el ginecólogo trata las enfermedades del tracto genital femenino exclusivamente. Desde luego, desde la pubertad hasta el fin de la vida, el ginecólogo exclusivamente trata las enfermedades que atañen a la vagina, los genitales externos, la vulva, el cuello uterino, la matriz o útero, como se conoce, las trompas uterinas y los ovarios. Asimismo, los ginecólogos también pueden tratar algunos trastornos endocrinológicos involucrados en la función del tracto genital femenino, como el eje hipotálamo hipófis o gonadal y algunas enfermedades relacionadas a ello. Pero en esencia, los ginecólogos sí, exclusivamente tratan mujeres y tratan sus enfermedades del tracto genital. La próstata es una glándula que tenemos nosotros los hombres debajo de la vejiga. Es una glándula, como el nombre glándula significa, es un órgano que produce una secreción. Esta glándulita en forma de nuez se encarga de producir gran parte del líquido seminal, el líquido que expulsamos nosotros los hombres al momento de la eyaculación. Conforme pasan los años, adquiere importancia en la función nuestra porque involucra producir el líquido que expulsamos nosotros los hombres durante el acto sexual. Sin embargo, después de los 40 años, aparece una serie de enfermedades bastante frecuentes en nosotros los hombres, como la hiperplasia prostática, el cáncer de próstata, prostatitis, infecciones del tracto urinario, en las que este pequeño órgano puede estar involucrado en el origen de estas enfermedades. Es una glándula que tenemos nosotros los hombres. Conforme la pirámide poblacional, con el paso de las décadas, desde el siglo XX y ahorita ya en el siglo XXI, estamos observando que la población envejece cada vez más. La expectativa de vida que se tenía a principios del siglo XX, que era apenas de 60 años, ya ahorita alcanza casi los 85 años en la gran mayoría de los países desarrollados. En nuestro país, en Colombia, la expectativa de vida es de aproximadamente 78 años. Sabemos que de aquí a unos 20-30 años, el grupo de población de nosotros, que estamos de los 40-50 años, alcanzaremos los 70. Y es allí donde vamos a ver una mayor incidencia y una mayor aparición de pacientes con enfermedades de próstata, como la hiperplasia prostática, el cáncer de próstata, y una serie de enfermedades que se ven relacionadas con el envejecimiento. Por el lado de las mujeres también, vemos que conforme la población femenina envejezca, los temas de incontinencia urinaria, los temas de orina con sangre debido a tumores urinarios, van a ser más prevalentes. Por otro lado, los temas de planificación familiar, donde nosotros los urólogos jugamos un papel muy importante debido a que somos los que efectuamos la vasectomía, que es el procedimiento por el cual nosotros los hombres se nos corta un pequeño segmentico el conducto de frente y logramos la esterilidad, va a ser un procedimiento quirúrgico muy importante a futuro con el control de la oferta de la planificación familiar a futuro, viendo todos esos problemas de la población del planeta Tierra, el manejo de recursos, el manejo de estas situaciones tan importantes a futuro. En general, después de los 40 años, con alguna frecuencia y de manera ya más progresiva conforme pasan las décadas de la vida, se sabe que entre los 40 y los 50 hasta un 10 o un 15% de nosotros llegaremos a tener molestias del tracto urinario bajo y después de los 60 a 70 años puede ser superior al 50% de prevalencia de molestias. Entonces, nosotros los hombres podemos llegar a tener ciertas incomodidades para orinar. Estas se caracterizan por levantarnos más a menudo en la noche a orinar, ir al baño con mayor prisa nos da premura ir al baño a orinar, tener que hacer esfuerzo para evacuar la orina, el que la orina se demore en salir, en que nuestro calibre miccional, es decir, el grosor del chorro urinario se disminuya, así como el quedar con molestias después de haber desocupado la orina, el quedar con una sensación de que no fue completa, dicha evacuación completa. Estos síntomas deben motivar a los varones a visitar al urólogo con el fin de determinar si el varón ya viene presentando esto que llamamos crecimiento de próstata o hiperplasia prostática u otro tipo de enfermedades como el cáncer de próstata, que se determinan bajo una valoración del urólogo. Actualmente en Latinoamérica y especialmente en Colombia, el cáncer de próstata es una de las tres patologías más frecuentes que está dentro de los tumores sólidos que afecta a la población de varones a lo largo de la vida. Amerita una cierta importancia, es porque se consume un muy buen rubro de la inversión del gasto en salud, se está invirtiendo en tratamientos quirúrgicos, en diagnósticos, nuevas tecnologías, radioterapia para el manejo del cáncer de próstata. El cáncer de próstata es una enfermedad que nace de este órgano debajo de la vejiga por alteraciones genéticas en las cuales aparece un clon de células alteradas y estas empiezan a sublevarse como una rebelión social y empiezan a invadir completa este órgano y pueden viajar por vía linfática o hematógena, o sea por la sangre, a otras partes del cuerpo, especialmente los huesitos. Esta enfermedad lamentablemente es silente, es silenciosa, no da ningún síntoma en sus primeros etapas. Un varón puede sentirse perfectamente bien y de no ir a su urólogo dejar avanzar una enfermedad que es silenciosa. Nosotros los urólogos realizamos en el consultorio un completo interrogatorio, examinamos a los pacientes, se les practica el examen digital rectal y ahí tendremos sospechas sobre no, sobre si el paciente no tiene cursa con esta enfermedad. También nos valemos del famoso, el conocido antígeno prostático, que es una molécula que se mide en sangre, es una enzima que produce la próstata, no solamente se eleva en cáncer de próstata, sin embargo cuando las elevaciones son muy significativas nos permite sospechar esta enfermedad. Al paciente se le practica una biopsia, se le ordena, se le practica una biopsia de próstata, ya sea transrectal, transperineal, se obtiene tejido de su próstata que se ha evaluado por un patólogo y ahí es donde se determina la presencia de un tumor de próstata. Hacemos generalmente algunos estudios como TAC de abdomen, gamografía de ósea para saber si hay dispersión de la enfermedad en otras partes del cuerpo y posteriormente dependiendo del estadio de la enfermedad, si la enfermedad está confinada a la próstata o ha hecho ya metástasis, será el tratamiento del paciente. Que puede ser manejos quirúrgicos como la prostatectomía radical, que consiste en la extirpación completa de la próstata, las vesículas seminales y en muchas ocasiones asociamos la limpieza de los ganglios linfáticos pélvicos. También se le puede ofrecer al paciente radioterapia, sumado o no con hormonas, hormonas que frenan la producción de testosterona en el cuerpo y que se ha visto que disminuye y facilita la respuesta de la radioterapia en la próstata y también manejos exclusivamente hormonales. A diferencia de muchas otras enfermedades, conocemos que la fisiopatología del cáncer de próstata es que estas células están siendo estimuladas, nutridas por la testosterona que producimos en nuestros testículos. Al uno abolir la función o la producción de esta testosterona, se frena la enfermedad. Este tratamiento solo lo dejamos en caso de que la enfermedad no pueda ser curada, lo dejamos como un tratamiento paliativo. Asimismo, sabemos que las mujeres no tienen próstata, uno puede decir que todas las molestias urinarias son debidas a tener la próstata. No, en el caso de las mujeres es más frecuente ver temas de infección urinaria, temas de vejigue hiperactiva, que es una enfermedad en que puede ser de origen neurológico o de origen idiopático, las señoras empiezan a tener aumento de la frecuencia urinaria. De pasar de ir al día 3, 4 veces a orinar, ya están yendo 8 a 10 veces con molestias, con afán, con incontinencia de urgencia, que es esa molestia en que la señora va y le da prisa a ir al baño a orinar y lamentablemente no alcanza a llegar al baño y se moja por sí sola. Asimismo, vemos que los temas de secundario a los embarazos y al paso de los años, los tejidos de soporte del piso pélvico se envejecen, se dañan. Y los temas de incontinencia urinaria y esfuerzo, esa incontinencia cuando nuestra mamá, nuestra tía o nuestra abuelita nos dice, mi hijo, tosí y se me salió la orina, son temas que vamos a ver con mayor relevancia conforme llega el envejecimiento y se aumenta la población que ha envejecido, claro que sí. En general, para los casos de infecciones urinarias y de condiciones médicas como la vejiga hiperactiva, se hacen manejos antimicrobianos, es decir, con antibióticos. El paciente debe ser valorado, ya sea niño, niña, hombre, mujer, abuelito o abuelita, ser valorado por su médico, en este caso el urólogo, uno practica un concienzudo interrogatorio que consta de la evaluación de los síntomas, de la enfermedad actual, de antecedentes, se practica un completo examen físico, en ocasiones es necesario hacer algún tipo de examen diagnóstico adicional y se instaura un manejo farmacológico. Por el otro lado, cuando consideramos que el paciente o la paciente tiene una enfermedad que requiere un tratamiento quirúrgico como la hiperplasia prostática, el cáncer de próstata, las pacientes que tienen cálculos urinarios, tumores de vejiga, la misma incontinencia urinaria de esfuerzo, se practican una serie de estudios diagnósticos muy sencillos como cistoscopias, biopsias, urodinamia, imágenes del tracto urinario y se le propone al paciente un tratamiento quirúrgico, ya sea hablativo o correctivo, en salas de cirugía. De acuerdo a los alineamientos de las sociedades internacionales, americanas e europeas, nosotros los hombres se aconseja ir después de los 40 años, si es cuando empieza a haber el aumento en la incidencia, en el riesgo del cáncer de próstata, nosotros los hombres debemos ir a nuestro hidrólogo con el fin de que se nos practique, se nos ordene el antígeno prostático y se haga un tracto rectal. Se ha visto que hay dos poblaciones de hombres que son más susceptibles de sufrir de cáncer de próstata, son los pacientes de raza afroamericana y los pacientes con antecedente familiar, de primer grado de haber tenido un pariente con cáncer de próstata. Estas dos poblaciones tienen hasta 5 o 6 veces más el riesgo que el resto de la población normal. Se aconseja que a partir de los 40 años nosotros vayamos periódicamente a nuestro urólogo, si no tenemos estos factores de riesgo se puede ir una vez entre los 40 y los 50 y ya a partir de los 50 años hasta los 70, 75, ir cada año o cada dos años a nuestro urólogo con el fin de que se nos evalúe el antígeno prostático y se practique un tacto rectal. Siempre hay que hacer los dos. Se ha demostrado que al hacer los dos estudios se tiene un mayor porcentaje de detección temprana del cáncer de próstata. Recomendamos que nuestros pacientes puedan consultarnos de manera temprana en caso de que pacientes que ya tengan antecedentes de cálculos urinarios, mujeres que lamentablemente sufren de episodios de cistitis, infecciosa repetición, hombres después de los 40 años para su chequeo de próstata muy completo. En nosotros los hombres jóvenes, cuando ya estamos planteando, ya tenemos familia, nos hemos casado, tenemos los hijos que queremos tener, visitar al urólogo con el fin de determinar los beneficios de realizar una vasectomía, sería estupendo. Asimismo, en niños que no tienen adecuados patrones miccionales, que eventualmente al niño se le escapa a la orina, es un niño que huele a orina, niños que han tenido infecciones urinarias, ameritan de entrada el poder visitar a un urólogo y saber detrás de todos estos síntomas la causa primaria de su enfermedad. Claro que sí. La vasectomía es un procedimiento antiguo. Se hace desde finales del siglo XIX. En ese entonces se hacía por otros fines, no de planificación familiar, porque atentaba contra la virilidad. Se hacía con otros fines, incluso que ahorita están completamente rebatidos. La vasectomía es un procedimiento en el cual el hombre que ha tomado la decisión de no tener más hijos, bajo anestesia local generalmente, se le hace una pequeña incisión en el escroto y se corta un segmento del conducto deferente. Este conducto deferente es el tubito que lleva los espermatozoides desde los testículos hasta la vía eyaculatoria. Al cortar este segmento, el varón ya no tiene por dónde expulsar esos espermatozoides y su líquido seminal ya no contendrá las semillitas con las cuales podrá dejar embarazada una mujer. El procedimiento es de muy corta duración, escasamente unos 15 a 20 minutos. Es un procedimiento que permite al paciente irse a su casa al mismo día, es decir, es de naturaleza ambulatoria y los efectos se logran al cabo de tres meses, que es lo que dura en que los espermatozoides que quedaron en el segmento proximal, o sea que ya se acercaba a la vía eyaculatoria, logran ser expulsados. Es un procedimiento más costo-benéfico comparado con la ligadura de trompas, que la ligadura de trompas generalmente es con anestesia general, suele ser más doloroso, un procedimiento un poquito más largo. De igual efectividad, eso sí, aunque con una menor incidencia de complicaciones. Se ha visto que la tasa de complicaciones de vasectomía son inferiores al 1%. Así pues, es un procedimiento que se va a poner, va a ser muy necesario en las próximas décadas debido al crecimiento de la población del planeta Tierra, a la necesidad que hemos adquirido y la responsabilidad que nosotros los hombres jugamos en traer bebés a este mundo. Y por supuesto, en el control de recursos que vamos a tener a futuro para el planeta. Claro que sí. Muchas gracias Lorena, muy amables por la invitación. Para mí es un gusto poderles colaborar en que el médico sea una herramienta para tener en palabras claras y fáciles de entender a la población el por qué hay que visitar un urológo. Aquí estoy a la orden en mi consultorio. Me pueden encontrar a través de mi página web www.miurologobogotá.com Atiendo aquí en la ciudad de Bogotá, aquí en Colombia, al frente de la clínica Country. También tengo una sede en Chía, aquí en Cundinamarca. Y para mí será un gusto ayudarles y servirles. Juan Pablo Moncada, médico urológo de la Universidad Nacional, a sus órdenes. ¡Gracias!